Música ¿Qué tal chicos? Bueno, empezamos un nuevo video más desde su canal JGamerTeam Estamos aquí grabando desde el Plan de Versoombies 2 Tenemos un nuevo mazo de aquí, del nuevo torneo que se viene ya el día de mañana Que es el torneo de la explota nueve Chicos, aquí les dejo con el video, espero les guste No olviden darle like y suscribirse aquí al canal a los nuevos visitantes Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!